Música Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Buenas tardes amigos, muchísimas veces nos habrán escuchado a nosotros hablar de, para mí, el problema más grave que tiene Jujuy, inclusive más grave de lo que puede ser la pobreza o algunos problemas de gestión, que es el problema de la justicia. Cuando reformaron la constitución provincial el año pasado, que todos nos acordamos cómo terminó esa reforma, decíamos a partir de ese momento que Gerardo Morales se había reservado para sí la administración de justicia. A partir de ese momento comenzaron a sucederse infinidad de hechos. A ver, un abogado que cumpliendo su trabajo de defender a comunidades originarias terminó presa, una abogada también por cumplir con su trabajo le armaron una causa por robo, la doctora Vargas. Escándalo tras escándalo, ni hablar de los tuiteros, me estoy acordando de Huepe, otro abogado que tampoco pretendían que ejerza su trabajo, que es defender a alguien que legítimamente lo contrata. En todo este tiempo habíamos hablado, entre otros, con Armando Caro Figueroa, Armando Caro Figueroa es un abogado reconocido a nivel nacional, y él dijo una frase que nos quedó en la memoria a todos, Jujuy vive un estado de excepción. Además, agregamos nosotros que en esta provincia todos, de una u otra manera, estamos en una suerte de libertad vigilada o libertad condicional, pónganle el nombre que quieran. El último de, lo pongo entre comillas, lo del último, porque nunca sabemos cuál es el último, el último de los casos que suenan, hacen mucho ruido, y lo decíamos en su momento, puede ser otro escándalo judicial, es el caso Pederiva. Llegó a la provincia de Jujuy, el doctor Daniel Germanos. Daniel Germanos integra la Asociación Civil de Abogados Solidarios. Llegó a la provincia para ver qué es lo que pasa con la justicia en Jujuy. En 30 segundos estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, para mí es un gusto, además, usted sabe que Jujuy es mi infancia, yo me crié en San Pedro de Jujuy, estudié ahí, terminé la escuela primaria. Después por esas cosas de la vida terminamos en Buenos Aires, pero para mí es siempre una alegría venir a Jujuy. Tengo amigos, tengo familiares, algunos colegas, algunos colegas, el doctor Federico Germano, Pullen Germano, hace poco falleció mi primo Antonio El Coco Germano, que fue presidente del tribunal oral. Tenemos un extraordinario cantante, Barito, ¿no? Sí, lo conozco, sí, nos ha acompañado alguna vez también. Y en algún asado también. Yo me siento en casa y debo confesar que me genera cierta pena alguna serie de comentarios que tuve respecto del funcionamiento de la justicia en esta provincia. Puede ser que sean hechos circunstanciales, hechos aislados. Y el papá de Facundo Pederiva, Héctor Pederiva, vino a Buenos Aires a visitar nuestra asociación, que fue visitada inclusive por el presidente del Partido Socialista Francés y por otros dirigentes latinoamericanos. Esta asociación civil de abogados solidarios. Exactamente, que es una asociación civil integrada por prestigiosos colegas, el doctor Ubeyra, el doctor Filosof, el doctor, digamos, todos catedráticos. Esta se fundó exactamente al comienzo de la gestión de Mauricio Macri cuando empezó la persecución a los sindicalistas, especialmente de la UOCRE y de camioneros, que fueron los dos gremios con mayor... Pero, digamos, en aquel tiempo era tan desembozada la persecución que Macri decía, Moyano tiene que estar preso. El presidente de la Nación no puede decir nunca eso, aunque lo piense y aunque tuviera razón, nunca lo puede decir. Recuerdo que Lilita Carrió, desde la Embajada Argentina en Uruguay, en Uruguay, dijo que Moyano tenía que estar preso. Y que por lo menos 500 personas tenían que estar desaparecidas. Palabra que no se puede utilizar después de 40 años de haber recuperado la democracia. Yo al final no vengo en rol de observador. Acepté ser designado co-defensor conjuntamente con el doctor Julián Palmieri. Y mañana justamente tenemos una audiencia de un caso sobre el cual no se puede hablar nada a fondo porque hay una medida preventiva. Sí, hay un bozal legal. Hay un bozal legal porque hay una menor que, según la denuncia, podría haber sido víctima de ellos. Yo creo que sí estoy en condiciones de afirmar, porque me informé absolutamente de manera muy vasta sobre la causa, de que Facundo es inocente absolutamente. Está muy mal detenido, arbitrariamente detenido, porque en hechos infinitamente más graves, y acá no hay ninguna gravedad, aclaro que este hecho no tiene ninguna gravedad, han sido liberados. Es decir, y una de las cosas que caracteriza la Administración de Justicia es la igualdad de tratamiento. Si yo a usted, por hacer el hecho A, le doy uno, a otro que haga el hecho A, o menor que el hecho A, o ni siquiera el hecho A, no le puedo dar una cosa distinta que no sea uno. La igualdad... Ahí rompemos la justicia. Claro. Hacemos triza la palabra justicia. Es que el Estado tiene que garantizar la igualdad de los habitantes, artículo 16 de la Constitución Nacional. Y en el caso de Facundo Pediriva, realmente la causa genera conmoción. Porque si Facundo Pediriva está preso y sigue preso, cualquiera de los que está acá puede estar preso mañana. Lo decía yo en la introducción, en Jujuy todos vivimos una suerte de libertad vigilada. Hay abogados que metieron presos por hacer su trabajo, ejercer la defensa de alguien. O sea, si tuvieron ese tupe, nadie está a salvo en la provincia de Jujuy. Bueno, el hecho, según estos comentarios, yo recibí una serie de expedientes que, digamos, que tenían como finalidad probar que existe esta arbitrariedad en la Administración de Justicia. Yo espero que hayan sido hechos circunstanciales, aislados, y que si esto existe realmente, como se ha denunciado dentro de la asociación civil, termine. Que tomen conciencia que administrar justicia es un hecho casi sagrado. Es decir, es muy delicado determinar qué hago yo, si soy juez con su patrimonio, qué hago yo con su libertad. Son hechos irreparables, porque una hora de detención es irrecuperable el padecimiento de la familia. Claro, pero con base a lo que usted está diciendo, yo me hago esta siguiente pregunta. ¿Cuántos Facundos Pedirivas tenemos en la provincia y no lo sabemos? Mire, yo por el caso que vengo a tratar, yo tengo la convicción que mañana Facundo Pediriva se va a su casa. Estoy convencido. Es decir, no podría aceptar una resolución distinta, porque es inadmisible que haya estado casi dos meses privado de libertad en un expediente donde no hay un solo delito comprobado, pero ni siquiera mínimamente comprobado. Y supongamos que hubiese algún principio de prueba. Vamos a condenar antes del juicio a una persona que no ha matado, que no ha herido, que no anda por la calle haciendo desmanes, que no rompe vidrios, que no hace nada. Es un trabajador, hijo de una familia que, sin exageración, digo, es una familia ejemplar. Una familia realmente maravillosa. Yo tuve la posibilidad de conocer a Pediriva, porque yo tenía una empresa de transporte, y yo, entre otras actividades, soy abogado de sindicato de camioneros. Y muchas veces, a través de los delegados, uno conoce la conducta y el estilo de trabajo de los empresarios. Y Pediriva, inclusive su papá, presidió la Cámara de Transporte de Jujuy. O sea que, para mí la palabra de ellos tiene muchísimo valor. Y tuve la oportunidad de reunirme con toda la familia, con sus hijos, con su hermana, y por supuesto con el propio Facundo, a quien lo visité ayer en su lugar de detención. Y realmente sentí una pena enorme, siempre un detenido de causa pena, siempre. Uno de los espectáculos más horribles que tiene la democracia es la prisión, siempre. Pero cuando uno además tiene la convicción que esa persona está encerrada arbitrariamente, de lo cual yo no tengo dudas, hoy me suena a preso político. Ahora, ahí va. En base a lo que usted dice, Daniel, ¿acá estamos hablando de impericia o estamos hablando de malicia? Generalmente las dos cosas van juntas. Decía Sócrates que todo hombre sabio es bueno. Cuando alguien se comporta de un modo erróneo, generalmente está más cerca de la imbecilidad que de la sabiduría. Y cuando hay una injusticia, el único culpable es el juez. Palabras de Aristóteles. Por supuesto que los jueces tienen la posibilidad de rever sus propias decisiones. No solamente los tribunales de alzada lo pueden hacer, sino que el propio juez puede, que inicialmente rechaza una libertad o un sobreseguimiento, puede, durante el periodo de instrucción, cambiar de criterio. Yo estoy convencido que varias semanas después del primer rechazo de libertad de Facundo, hoy ya están todos convencidos de que no han cometido ninguna clase de delito. Son todas sospechas nacidas de una denuncia, no quiero utilizar un nombre, una palabra agraviante, surgida del despecho, surgida del despecho. Muchas veces uno denuncia por odio, por malicia, por venganza o por celos. Bueno, creo que este expediente está cargado de este tipo de cosas. Pero está el juez que tiene que poder discernir. A ver, acá me parece que, y pensando bien, por lo menos al juez y a los fiscales le está faltando la capacidad de discernimiento. Esa capacidad de discernimiento que hablaba San Ignacio. Sí, yo concretamente tengo la esperanza, yo creo en la capacidad de rectificación de los actos humanos. Hombres y mujeres somos personas falibles, cometemos errores. Yo sé que estoy ante una causa que es fruto de un error judicial. Vamos a ponerlo ahí, sin exagerar. También es benévolo usted con esto. Claro, pero, digamos, tampoco quiero caer en el otro extremo, por no estar de acuerdo con una resolución judicial, pensar que esto es fruto de un acto insano, doloso. Parto de la base de que es un error. Yo voy a tratar mañana de decirle a la magistrada, que es la misma, que ya intervino inicialmente, que ha incurrido ante un error y que este es el momento de repararlo. Además, es más fácil reparar un error cuando uno comete un acto de liberación que con el encierro. Claro. ¿No es cierto? Porque estos dos meses que ha pasado preso Facundo Pedriga, ya le han causado un daño irreparable. Un daño irreparable y que la justicia argentina no está acostumbrada a indemnizarlo. Yo, por supuesto, si esto continúa, voy a hacer acciones civiles contra todos los responsables de esta detención arbitraria. Sin prejuicio de denuncias que a lo mejor pueden llegar al fuero federal. Por razones que no puedo todavía revelar. Pero confío en la capacidad de que se reconsidere la situación. A ver, este caso, el caso Pederiva, ¿lo podemos encuadrar como un caso testigo de lo que ocurre en la justicia en la provincia de Jujuy? Yo vine con muchas prevenciones porque la cantidad de denuncias que me llegaron y otras que conocí a través de los medios, como el tema de los tuiteros, me han hecho pensar que realmente ha habido varios funcionarios judiciales que creo no estuvieron a la altura de sus obligaciones legales. Porque esto es algo que a veces se olvida. Uno piensa que un juez tiene que ser bueno, tiene que ser así o de otra manera. Pero el juez tiene una carga de obligaciones muy fuertes. Que usted se equivoque en su trabajo es grave. Pero que se equivoque en un juez es gravísimo. Es gravísimo. Casi imperdonable. Entonces, antes de tomar una decisión que no puede repararse, hay que pensarlo muchas veces. Es decir, tiene que estar muy convencido un magistrado para mantener a una persona detenida. Y en el caso de Facundo Pedereva no hay, créame, un milímetro de prueba que permita decir, ¿tendría que estar detenido Facundo Pedereva? No. Es realmente siete casos para el cual vine especialmente contratado. Mañana se pierde en perjuicio de Facundo Pedereva. Voy realmente a tener una decepción por lo que pasa en mi provincia enorme. Tengo la confianza que se repare. Casi estoy convencido que se va a reparar. Es cuestión de saberlo explicar bien. Confío que hay errores que son de total buena fe, que son errores. Puede haber, a veces, no nos olvidemos que el que denuncia es una persona que tiene una poderosísima influencia política. No quiero dar ningún nombre, pero tiene una poderosísima influencia política a nivel nacional y local. Pero también sé que un juez tiene que tener la venda puesta, los oídos tapados y solamente interiorizarse de las constancias del expediente. Lo que diga el expediente, nada más. Lo que digan, lo que digan las pruebas. Entonces, entiendo que a veces puede haber hechos que... ¿Puede qué pasa? Cuando una persona, cuando que denuncias a alguien de gran peso político, uno puede tender a pensar que lo que dice es verdad. Porque dice, ¿cómo un hombre que está investido de tanto poder por la sociedad puede venir a macanear? Puede venir a decir una denuncia falsa que le puede costar el cargo. Que le puede costar algo realmente grave. No es lo mismo que mienta un muchachito que trabaja acá en la calle repartiendo comida, a que mienta un hombre que está en las altas esferas de poder. Entonces, yo entiendo que el juez, a veces, por una cuestión de prejuicio, tiende a creerle. Si no es solamente una cuestión de presión. Puede caer en esa influencia, sin querer, de la supuesta idoneidad. Yo creo que esa idoneidad en esta causa rápidamente va a caer, se va a derrumbar. Es una denuncia absurda. ¿Se tendría que haber derrumbado ya? Yo no pude conocer las actuaciones que hizo el doctor Julián Palmieri, a quien le tengo gran aprecio. Pero como fue en los primeros días del expediente, quizás la jueza consideró que era demasiado prematuro. Había comenzado una detención muy extraña, fue una detención que se produce a las dos horas de la denuncia. Yo he conocido casos donde la detención se produce a los tres, cuatro años. En hechos mucho más graves. Una denuncia de este tipo, donde no hay personas muertas, donde no hay bombas puestas, nada, suelen llevar muchísimo más tiempo de análisis. Creo que ha habido apresuramientos. Y vuelvo a repetir, quiero partir de creer en la buena fe de todos. Pero por más buena fe que tengas, se equivocan, ¿eh? Todos nos equivocan. Con la buena fe nos solucionamos dos meses presos. No, no, lo que ya se le ha hecho ya es irreparable. Pero cuanto más días ocurra en esta situación, la irreparabilidad va a ser mayor. Ahora, por todo este periodo, ¿qué le ha pasado preso? Y eventualmente porque pueda seguir pasando. Yo lo que le puedo decir, que ya hemos tenido en Buenos Aires condenas contra magistrados por mal desempeño. Es decir, nuestra asociación civil trabaja muy bien, es muy detallista. Y nosotros creemos que nadie tiene coronita en un país. Ni un diputado, ni un senador, ni un magistrado, ni el presidente de la nación. Nadie tiene coronita. Entonces, en el mejor sentido de la palabra, el que comete un ilícito, está también regido por el principio de igualdad ante la ley. No importa su cargo, al contrario, los delitos de funcionarios públicos están siempre agravados. ¿Cierto? Es verdad que Argentina registra pocos casos de condenas contra funcionarios públicos. Por esas cosas de la vida le ha tocado la suerte negativa, generalmente al partido peronista y a los partidos de izquierda. Sobre quienes la justicia suele caer rápido. Es como que condenar a un peronista está bien. El único caso que yo recuerdo de una figura pública muy importante que fue condenada y que no era el peronismo, fue María Julia de Sogaray. Me cuesta recordar otro caso. En cambio ya, pensar que es peronista y que cometió un delito es casi seguro. Hay un prejuicio instalado. Pero los abogados y los jueces, si hay una cosa que nosotros tenemos que dictar, juicios, no prejuicios. ¿Hay una justicia prejuiciosa? Bueno, cuando denuncia a alguien de alto lugar, de alto rango del poder, suele generar un prejuicio. Prejuicio que yo creo no haber tenido cuando yo fui juez. Para mí la prisión es algo tan degradante que yo le daba el tema mil vueltas antes de decidir privar. Yo irme a dormir sabiendo que lo metí preso a usted sin certeza de que usted había cometido un hecho gravísimo. Hay que determinarlo, era indispensable. El caso de Facundo, Pedariva, realmente es como meter preso a una oveja. Y lo digo sin exageración. Es decir, a una cosa absolutamente inofensiva. Incapaz de causar ninguna clase de daños. Entonces, aunque hubiera sospecha de que pudo haber tenido una conducta ilícita, no es alguien para que esté detenido previamente, antes de un juicio. Esas son cuestiones excepcionales. ¿Digamos que fue una detención preventiva? Fue una detención preventiva, apresurada y sin elementos. De eso no tengo dudas. Por eso yo digo que hay un error judicial. Mi función mañana es tratar de demostrar que se ha incurrido un error y pedirle a la magistrada que salga de ese error. Porque no es un error que no cause perjuicio. Es un error gravísimo. Un error gravísimo. Entonces, para bien de todos, cuando antes salgamos del error, mucho mejor. Yo quisiera volver a Buenos Aires con la alegría de que se haya realizado un acto de justicia. No hay cosa que provoque mayor felicidad en el espíritu de un hombre dedicado al derecho que sentir que se ha cumplido con la ley. Que es por lo que hemos jurado. Como abogados, jueces, fiscales, ¿no es cierto? No creo que nadie esté contento por tener preso a una persona cuya culpabilidad no está demostrada en absoluto. Yo sé que no se va a demostrar, además. Pero ha sido algo absolutamente apresurado. ¿Apresurado? Pero bueno, se cometió un error. Se corrige. Mañana es la oportunidad. Me sumo a usted y ojalá que los errores que eventualmente se puedan haber cometido se puedan corregir prontamente, ¿no? Es lo que yo ansío que pase. Claro. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted y ojalá, este, ron ronde que en Jujuy no hay justicia, si es que ocurrió, mañana desaparezca y se desvanezca en beneficio de todas las víctimas inocentes que pueden estar tras las rejas. Gracias, Daniel. A ustedes. A ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos vamos a juntar mañana. Y ahora, por favor, quédese con Palpalá. Ya venimos.